¡Ah, jugando con candela! ¡Cuidado te quema! ¡Cuidado te quema! ¡Qué guan diablo, ni qué guan diablo! ¡Como el caminante! ¡Como el caminante! ¡Para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante! José Luis, en la charla, en Juan Derson, bueno, Dios! ¡No te metas con él, que te va a acabar! ¡No te metas con él, que te va a matar! ¡Le dicen el teso del barrio! ¡Como su muchacho, que muchacho! ¡Tiene más culebra que el amazona! ¡Por eso le dicen que el teso del barrio no le tiene miedo! ¡A la muerte mueranda armado hasta los dientes! ¡La tropía fantástica! ¡Y los cueles también! ¡Ah, jugando con candela! ¡Cuidado te quema! ¡Le dicen, le dicen, le dicen, le dicen, le dicen! ¡Le dicen el teso del teso del barrio! ¡Le dicen el teso del barrio! ¡Te pillan en Olalla, no le pases de la raya! ¡En San Fernando tienes que salir volando! ¡En Tendera te pega una palera en la canteraria! ¡Él es el que manda! ¡Wilson Ruiz, a Mauri y el Charris! ¡La tripeta que sabe el rapapiano! ¡Que ataco de nuevo! ¡Ay! ¡Con Luis Muñoz! ¡Como el Caminante! ¡Viene, viene, viene! ¡Balante, balante, balante, balante! ¡Chaga, chaga, chaga-chaga! ¡Píchele rata! ¡Ay, ay, 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 ay! En una esquina te van a encontrar Con la mano y la masa te van a pillar En una esquina te van a encontrar Con la mano y la masa te van a pillar Y que te van a pillar y que te van a encontrar Y que te van a pillar y que te van a encontrar Echa pa' llante, echa pa' llante Pero echa pa' llante, pero echa pa' llante Ay, 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 ay En una esquina te van a encontrar Y con la mano y la masa te van a pillar Y que te van a pillar y que te van a pillar Se la mata gusta, se la mata gusta Se le, se le Se la mata gusta, se la mata gusta Se pollo, se pollo Se la mata gusta, se la mata gusta Si le mata gusta, si le mata gusta Si pollo, si pollo So, allá que son Bula mancos, bula mancos Quimoso, quimoso Ah, ah Quimoso, quimoso Ah, ah Sigan, 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 sigan Ah, ah El chaballante, el chaballante Pero el chaballante, pero el chaballante Mi compadre, él dice Ay, 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 ay En una esquina Te van a encontrar y con la mano en la masa Te van a pillar En una esquina Te van a encontrar y con la mano en la masa Te van a pillar y que te van a pillar Y que te van a pillar Tiene más culebra Que el Amazonas Ay, el teso El teso del barrio